La Sayona es el espectro de una mujer altísima que camina haciendo un ruido como de huesos que chocan y arrastrando la cola de una larga túnica negra Dicen que su cara es la cara de la muerte y que no tiene ojos, sino un brillo como de brasas encendidas en el fondo de las cuencas Aparece en los pueblos y en los montes después del toque de ánimas cuando ya ha oscurecido Se acerca a los hombres que andan lejos de sus casas y que llevan malos pensamientos Los guía hasta un paraje solitario y después les da la cara, espantándolos Luego los hombres aparecen muertos, como atacados por las garras de un animal salvaje Ciega por los celos, casi nadie dio fuego a su rancho Quemando sin piedad a su propio hijo Luego le clavó tres puñaladas a su madre Quien agonizante desde el piso le dijo antes de morir Sayona serán para siempre En nombre de Dios Y que así sea Como un rayo casilda se fue transformando Le salieron dientes como boca de león Sus ojos enrojecieron hasta hechao candela Y creció de tal manera que sobrepasó los árboles Sayona serán para siempre El hombre de Dios Y que así sea Con tu soledad vagarás por todo el mundo Dejando a tu paso solo esperas de terror La luna se ocultará Las estrellas oscurecerán Y los perros abullarán Ante tu inminente aparición Sayona serán para siempre En nombre de Dios Y que así sea La luna se acude a sus faldas Dejando la leña Un velo sobre su cara Ocultará su rostro Y así emprenderá Su eterno recorrido La sugestiva dama errante Buscando a quien atrapar El hombre de Dios ¡Gracias! Ahora es el espanto más horrible De los hombres dos que caminan en la oscuridad El monte, los pueblos y también en la ciudad Sucede y por siempre sucederá